Varias veces esa declaración de Leslie en el podcast cuando habla de que no sabe si la persona de Tess Trigueña o Morena que maneje un BMW o un Mercedes Benz es el dueño o es el chofer. Es que realmente, Leslie, vas a cumplir 52 años y yo te hacía con otra mentalidad. Me sorprende que en pleno 2024 se estén hablando este tipo de cosas. Además, Leslie, tú has tenido la suerte de poder viajar a Estados Unidos con tu visa o que ya has podido hacer audiciones en Telemundo, has hecho grabaciones incluso para el programa de decisiones pero en las épocas que no había para poder actuar en Miami, tú dices que has llenado techos, has trabajado en construcciones y gracias a Dios que has podido ingresar a los Estados Unidos vía legal porque cuántos millones de latinoamericanos, no sólo hablo de peruanos, tienen que ingresar a los Estados Unidos por la vía ilegal por México exponiendo sus vidas, las de sus hijos y de sus criaturas más pequeñas. Realmente, Leslie, es decir, eres una privilegiada en realidad, ok, ¿no? Que todos tenemos que chambear, tenemos que chambear porque para eso estamos en este mundo porque si hubiéramos nacido en cuna de oro y estuviéramos llenos de plata así estuviéramos llenos de plata y siendo dueños de empresas o de transnacionales todos tenemos que trabajar, pero hay gente que le toca más duro hay gente que ni siquiera tiene ese tipo de trabajo en los Estados Unidos y el tener que arriesgar cómo ingresar así que uno tiene que ser agradecido con lo que tiene agradecido con la vida, lo que te ha dado seas blanco, seas moreno, seas chino, seas mestizo, sea lo que sea ok, ahora ella se siente discriminada por ser blanca hay en algunos, en algunos lugares, te discriminan por ser blanco en otros por ser moreno, en otros por pertenecer a la comunidad LGTB en todos lados hay discriminación pero creo que tu comentario de lo de quien manejaba SBMB está terrible terrible, terrible Leslie más adelante Carlos gracias 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 gracias